A continuación, el devocional en contacto de hoy. La reflexión de este mes se basa en el versículo 14 de Gálatas, capítulo 5. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Se acerca otra temporada navideña muy ajetreada, y las próximas semanas estarán repletas de celebraciones, regalos y buen ánimo. Sin embargo, este tiempo es muy significativo para los cristianos que reconocen que la razón de tal alegría es que nuestro Salvador vino a rescatarnos del pecado y de la muerte, y que vendrá otra vez en gloria para hacer nuevas todas las cosas. Gracias a Cristo, el que ha vencido al mundo, podemos experimentar la verdadera paz. Y esta bendición continuará en la eternidad, donde moraremos para siempre con nuestro Padre Celestial. Como miembros de la comunidad cristiana, debemos celebrar esta verdad cada día y compartirla con los que nos rodean. La alegría que nos une es nuestro regalo al mundo, y cuando es evidente, las personas no pueden evitar sentirse atraídas. Piense en esto. ¿Piensa usted en el reino de Dios como una realidad presente o una herencia futura? ¿Cómo influye esa perspectiva en su comprensión de la comunidad cristiana? ¿Por qué? No, no. Puede estar traído con Dios como una realidad presente o un pueblo de Dios como una realidadHialalal. Sí, por eso! ¿Por qué? ¿Por qué?